¡Pantalla de Telefecon por el mundo! Bueno, estoy acá en un barrio, en la parte de... Esta es la zona de Hudson. Estoy viendo allá un movimiento... No sé quién vive acá. Es muy raro, veo que están pescando. ¿Es un bagre eso? Es... ¡Es un bagre! Lo que está pescado es un bagre... ¡No te puedo creer! ¡Lizy Tagliani! Tenemos que estar todos distanciados. Estamos todos como empapelados. Mirá, ese allá está como vestido como de la NASA, Fernando Colombo. Mirá lo que es. El otro Federico está... Está con la cosa, vea, es de ahí también para... Y yo estoy acá también. Bueno, vos tenés tu micrófono puesto, ¿no? Sí. Con el micrófono quería ver si te podía agasajar con algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Un sushi? Sí, voy a hacer sushi. Ah, perfecto. Sushi va para todo. Estamos haciendo sushi en vivo. ¿Sabés pescar o no? Mi amor, por supuesto. No te olvides que yo primero fui al bañil, después camionero y después pesquero. Claro, mucha, mucha experiencia. ¡Picó! ¡Picó! ¿Qué es? ¡Picó! ¡Su bagre! No, es la vieja del agua. ¡Ay, vino mamá! ¡Vino mamá! ¿Cuál? La caña del pollo. La caña del pollo. ¡Ay, amor! Mirá acá, el pollo productor y yo estaba enamorada del pollo en los viajes. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas en este programa especial. Vamos a conocer toda la casa de Lizzie. Nos vamos a meter en vivo acá a ver cómo vive Lizzie. Sí, nos vamos a meter adentro. ¿O no? ¿O solamente acá nos vas a dejar? No. Mirá acá. Sí, está bien. Como... ¡Genial! Me encantó. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en Por el Mundo. Estamos en vivo en la pantalla de Telefe. Miren. Con Lizzie Tagliani te mostramos Barcelona, el espad de peces. En Israel visitamos el Mar Muerto. Te mostramos la fiesta gay y las carrozas más divertidas. En Buenos Aires te mostramos el Museo de Arte Moderno. En París, junto a Mirko, visitamos el Parque de Asterix y el Principito. Además, conoce el Museo de Vampiros. En Ibiza, las fiestas más divertidas con Lizzie Tagliani. Un viaje en el tren Flecha Roja en San Petersburgo. En Moscú, entrenamos como Rambito y Rambón. Y nos animamos al entrenamiento más duro en Israel. Hoy, por el mundo, en vivo, con Lizzie Tagliani. En vivo, pasan muchas cosas mientras ustedes miran las notas. Muchas gracias. Saco una manito, la hago bailar. La muevo, la abro, la vuelvo a guardar. Muy bien. ¿Qué cosa es la misma? Saco la misma manita. Le falta una manita. ¿Cómo se llama? Gerarda. Le falta una pata. ¿Pero qué es? Es un brazo. Es un brazo, es un brazo. Muy bien. Nació así, pobrecita. Tenés un montón de perros, como cinco perros. Queremos contarles también que llegamos nosotros acá a la casa de Lizzie, que amablemente nos han recibido. Y el tarado de Fernando abre la puerta y se escapa un perro, pero salió rajando a una velocidad. Yo nunca vi un perro escapar de esa manera. Y quería libertad, claro. No quiere vivir acá. No quiere vivir acá. Justo. Nunca vi un perro escapar de esa manera. Ahí está, justo. Ahí está. Está ahí adentro del coso porque se escapa. Se quiere ir justo. Justo. Justo, venga, justo. Venga. ¿A dónde fuiste justo hoy? Lo tuvimos que buscar por todo el barrio. Se había escapado. Según Federico, la teoría de Federico es que estaba buscando gente linda. A mí me pareció muy feo el comentario. Muy feo. Yo no comparto para nada. Desagradable. Muy desagradable. Porque aparte, viste que los perros se parecen un poco a los dueños. Tiene que tomar la teta. Ay, en este caso, claro. Le va a tomar la teta. Ay, justo a las nueve. Hoy tenemos un material increíble. Ya no vamos a meter dentro de la casa, pero vamos a hacer un compilado de todos los viajes. Muchísimo. No habías viajado nunca vos todavía, ¿no? Antes de nosotros. No, nunca había viajado. Claro, ¿fue tu primera vez? Era mi primera vez, así que muy agradecida. Ay, mirá. ¡Mirco! ¡Mirco! Tenemos mucha gente bailando acá, ¿eh? Bueno, acérquense para espiar ustedes primero. Ahí está toda la gente bailando. Miren lo que es el escenario. Es increíble lo que está pasando. A Marilyn. A ver, Marilyn. Ah, es Marilyn. Es Marilyn o no? Ay, ¿cómo estás? Muy bien. Marilyn Monroe. No. Ah, no, pues muy parecida. Sí. Están saliendo claves más graves, ¿eh? Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Todo el mundo, esta fuente, en un momento empieza y hay un juego, magia. Es realmente fantástico. Bueno, y el 9 y media, ¿qué hacemos? Esperamos. Sí, a ver. Hoy no hay espectáculo, ¿eh? No hay espectáculo hoy. Pero hay espectáculo. Porque no, nada más que son los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los martes. Y los lunes. Y los martes, no. Bueno, está todo muy preparado en esta producción, como podrás ver. Sí, vinimos chequeando toda la información, que es lo que cuenta. Está bueno. Ahora vamos a ir a conocer el colectivo, pero bueno, ahí paro. Hay que ponerse, en el caso de los hombres, es la quipa, ¿no? La quipa. Vamos a ver si logramos ponerse a Mirko, porque a Mirko es difícil ponerle sombreros o cosas. Una de las cosas que se hace es lavarse tres veces las manos para entrar lo más puro posible a este lugar sagrado. Vamos a hacerla ahí. Y ahora vamos a escribir en un papel el agradecimiento y el mensaje que uno quiere que le llegue a Dios. Porque dicen que en el muro de los lamentos llega más rápido Dios el mensaje. Cuando uno toca y llega al mundo, toca y uno no tenga su deseo. Después tiene que salir de espalda, sin que no se puede dar la espalda. Dios nunca puede dar la espalda. Estamos yendo hacia la próxima nota. Dijo algo que entraba. Dijo algo que entraba. ¿Pero qué es el GPS? ¡Hola! Me he reconocido. Dijo algo que es que encierra la entraba. ¿Encierra la entraba? Dijo. No, dijo que tenía la entraba. El GPS dijo recién, encierra la entraba. No, porque debe ser... Dijo algo que es que encierra la entraba. Ah, no, dobla la derecha, sin que pica. Santiago del Mono, chicos. Muy bien. Santiago. Santiago. Pero estamos viendo lo que es esta impresionante iglesia, ¿no? Son religiosos ortodoxos. Claro. Tienen siete cúpulas, que son las siete iglesias que se han unido. Y como se quemó en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando estaba lista, cuando estaba la plaza lista, le decían plaza bonita. Y como se pronuncia parecido, bonito a rojo, con el tiempo le quedó rojo. Pero no tiene nada que ver ni con la Unión Soviética, ni con el ladrillo, ni nada. Acá sucedían casi todos los desfiles militares. Música de desfiles. Ahora Top Models, ¿eh? Ahí viene. Nicole y Papita. Y ahora... Nos sorprenden justo, Lizzie está haciendo unos pesos. Dejámelos bien lustraditos, por favor, ¿eh? A ver. Ahí te doy una moneda, ¿eh? Escupí. Lo que es esta vista hermosa, mirá lo que es esta Torre Eiffel. ¡Sueño! Fue construida en 1889 la Torre Eiffel. Y la verdad que es un ícono mundial, ¿no? Todo el mundo viene a visitarla. Sí. Va de siete millones de visitantes por año. Es verdad, es el lugar donde más se casa la gente, donde más se compromete, se declara amor. Porque esto es muy romántico, ¿por qué no nos casamos? ¿Vos ya sos padre? Yo no puedo quedar. Entonces, podemos aprovecharla. ¿Estás segura? Porque por la forma... ¡No! ¡Eh! Esto... Esto le queda muy lindo. ¿Esto qué talle es? Esto es talle M. ¿M de Medium? ¡De Monstruos! ¡M de Monstruos! ¡No! 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 Mira. ¡Ah! Imagen más romántica que esta. El amor. Las parejas... Mira, acá una pareja abrazada. ¡Lea Moore! ¡Lea Moore! ¡Hello! ¿De dónde son? De Francia. De Francia. ¿Cuántos años de novio? Una noche. ¡Una noche! ¡Hola! Hola. ¿Usted es tiende acá? ¿Cómo va? Sí, yo me compré este lote hace muchos años. Y bueno, con el tiempo me quedé acá en el medio de la ciudad. ¿Y usted dónde vive? ¿La punta? En el décimo A. Ya estamos adentro del obelisco. No sabía que era así yo, ¿eh? Yo tengo un pequeño problema de culo gordo. No me estaría... Como comer arnés acá, ¿eh? De culo comer arnés. Chicas, las ondas del verano es con la ley. ¡Vamos! ¡Vas a poder! 71 metros. Para llegar acá arriba del obelisco. Algo que se puede hacer. La verdad que la vista es maravillosa porque ves todo... ¡Mirá! Claro, lo de Julio Corrientes, la esquina más famosa. Claro, donde está el obelisco. Claro que es donde se está. Ay, mirá, mirá, mirá. Me deja, me deja. Porque es un... ¡Ay, ay! ¡Ay, me asustaste! ¡Pero estoy! Este tarado... Porque me habían dicho que era malo este perro. Y este tarado me muerde atrás. Me asusté. Bueno, estamos viendo el compilado. Estamos viendo el compilado de viaje. Porque él es el peor de la familia. Porque no quiere a nadie. Justo que quiere a alguien. Justo una vez que me deja acariciar y todo, me asusta. Bueno, qué bueno el compilado. ¿Viste qué bueno? Está Paulina Rubio. Está Paulina Rubio. Que me dice íntima y no sabés la sorpresa que tengo. ¿Qué? Está viniendo. No me digas que... Está viniendo, chicos. ¿Estás parada en el peaje? Porque parece que la autoriza. Que le dieron... Están tirando pelotas del lado del vecino. Mirá, el perro está atacando a los vecinos. Disculpen, señor vecino. Bueno, Paulina Rubio está cantando y viene. Parece que va a estar ahora en el programa. Entonces nos vamos a comunicar con Paulina Rubio. Gracias a vos. Obviamente, acá en mi casa. Así que con Paulina vamos a ir a ver. Bueno, vos viste lo que pasó con Paulina Rubio. Vamos a recordar un poquito lo que pasó hace poquito con Paulina Rubio. Mirá. Me uno a esta causa. Yo me quedo en causa. Yo me quedo en casa. Y bueno. Help Coronavirus. Muy contenta. Emocionada. Todo esto es nuevo para todos nosotros. Le mando un beso a Thalía, mi compañera. ¿Qué le estaba pasando a Paulina Rubio en ese momento? En el próximo bloque tenemos la exclusiva. La exclusiva. Palabra de Paulina Rubio acá es por el mundo. En el próximo bloque. Y además salimos en la televisión española por el mundo. Salimos a la televisión de España y olé. Ah, digo olé, no olé. Olé, olé, olé. Estamos en vivo en la pantalla de Telefe. Lizzie se fue a embellecer. Un momento increíble. No me peguen. En España salimos por el mundo. Salió el canal 6 de España. Se llama Zapiando el programa. Y mostraron lo que nos pasó la semana pasada en España. Miren. Lo que vamos a ver ahora, más que un vídeo, es un experimento sociológico. La diferencia entre teletrabajar con un hijo de 10 años en casa y hacerlo con uno de dos. Este presentador de la tela argentina está ahora mismo llamando a canguro. Me van a ir diciendo los ingredientes, lo hacemos en los dos lados. Yo lo voy a hacer acá, ustedes lo pueden hacer en su casa y Florencia lo hace allí en su cocina. Cuatro de harina, cuatro de azúcar y después ¿qué sigue? Un huevo. Huevo. ¿Cómo va esa? Dos cucharadas de leche. Dos cucharadas de leche. Tres minutos. Vamos, al microondas. Ahora hay que charlar tres minutos. Me tiró un huevo mi hijo. O con el delay, con el delay que tenemos ya se llena. Uy, explotó. No sé qué pasó, ves, explotó todo para afuera. Bien, o no. Espera que me está saliendo. Me está saliendo emergencia de humo en la cocina. Espera, espera, no, voy a pasar a escobar. ¿Qué pasó? Espera, la alarma. Ahí está. Pero si no hay humo, está todo abierto. Espera que abro acá. ¿Qué pasa, Mirko? Llamar a los bomberos. Llamar a los bomberos, sí. Qué mal todo, ¿no? Qué mal. Hay algo peor que acabar con los bomberos en Catrispites. ¿Cómo se llama? Bueno, joder, otra vez te ha vuelto a coger el teclado. Elijo el guionista que teletrabaja. Y lo curioso es que el chaval remata mejor los chistes. Hombre, que no es fácil, ¿eh? Ahí estábamos viendo lo que ha pasado en España. Muy gracioso, le mandamos un beso a la gente de Sapeando. ¿Cómo está Lisi? No quiere salir. No quiere salir, pero no está... ¿Pero cuándo no estaba embelleciendo? No quiere salir. Tenemos la comunicación con Paulina Rubio en vivo. A ver, por favor, el satélite. Hola. Un beso a mi amiga Thalía, que la amo con todo mi corazón. Y yo me quedo en causa. El mismo perro en los dos lados. Yo me quedo en causa. Sí. Dice tanto que pude... La cola, le corre la cola. Le corre la cola al perro. Paulina, ¿qué fue lo que te pasó en esa transmisión que has hecho? Hola, hola, mis amigos argentinos. Chévere. No, chévere. No, chévere. No lo voy a querer nada. Es de Venezuela, chévere. Oye, manito. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? El perro. Nos arruinó todo el perro. Se nos metió en el rodillo. Daba perfecto, te digo. Si no, daba genial. Se lo creían, ¿eh? Qué lindo te queda el rubio. Porque con lluvia y con diluvio, qué bien que te queda el rubio. Qué lindo te queda el rubio. Basta. No seas porno. A ver, vamos a sacarle para ver si queda bien. Chicos, pará, porque soy muy bien. Sacate los anteojos tipo Flavia Miller. No estés maquillada. No, a ver. ¡Ay, Dios! ¡Ponételo, ponételo! No, ponételo, ponételo. No, no, no. No, no, distancia social. No. Distancia social. Algo voy a inventar, chicos. No puedes. Vamos. Ya nos vamos a comunicar en vivo ahora con Mirko. No, 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 no. Bueno, quizás estés yo un poquito más excitado que Mirko. Sí, te diría que sí. No paro de verte que está. ¡Ay, mira tal cosa! ¡Ay, mira tal otra! Y aparte lo bueno, que le digo a todos los padres, que Aster Vizio y Obelix te enseña un poco sobre la historia de Roma, de Julio César, de Cleopatra, la historia de la humanidad. Y está buenísimo porque se nos forma de aprender un poco de historia con un montón de humor y jugando. Y ahí está el druida. ¿Está acostumbrada mi barba o la del señor? Y mira, ahí tenemos un muñeco de Lizzy. Asterix y Obelix, ¿cómo están? No lo puedo creer. Hola, Obelix. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola. Muy bien. Bueno, vamos a sacar la foto. Mirko, estamos cumpliendo tu sueño, ¿viste? Ahí nos vemos al personaje de Obelix venir. Mirko está contento porque es un lugar lleno de colores. Es la primera calesita de Mirko. ¡Ay, qué hermoso! Se vimos a los caballitos. Te mira con una cara... ¡Recreo! Ahí arranca. ¡Tu primera calesita, Mirko! ¡Qué velocidad, eh! Yo soy tan pesado que el caballo no lograba subir. Cuando termina, salen estos dos caballos con la lengua afuera. Renuncian. Yo así, no. ¿Viste qué linda la calesita, bebé? Ahí están estos personajes que son históricos. O sea, están los de la India. Ahí está también Cleopatra. Mirá, está pasando Cleopatra también. Lizy, Lizy. Lizy, estás emocionada. Sí, qué hermoso. Se ve emocionada como yo. Qué mole. ¿Cómo? Me pareció escuchar que mole. ¡No! Digo, qué embellecedor todo este paisaje. Es fabuloso. ¿No podrían venir con Panam acá? Yo este mismo sonido, esa forma de dormir, me la hace acordar al tren, al tren de Rusia. ¿El motor? No, había alguien que dormía abajo mío que roncaba igual. Es que... Vamos a sacar el principito. La genial historia de San Esuperi, que fue publicada en 1943. Él vivió entre el año 1900 y 1944. No era un libro infantil. Lo que pasa es que muchos lo consideraron como un libro infantil, con un mensaje muy lindo. Y bueno, seguramente va a ser uno de los libros que va a leer Mirko apenas aprende a leer. Y si no, papá te lo va a leer, ¿eh? ¡Ay, lo conozco! ¿Es este? Es el principito, claro. ¡Ay, ya sé qué principito! El que le crece la nariz, que le hicieron con madera. Hoy cumple ocho meses Mirko. Y me parece que es un buen momento para que se vista de principito. Y también a nuestro propio principito de ocho meses. ¿Qué te parece Mirko? ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? Mira. Mira lo que es este principito. Lo voy a mostrar bien. Sostené el micrófono. Hola, principito. Habla con el zorro. Y ahí viene la famosa frase, ¿no? Que el zorro le enseña al principito que lo esencial es invisible a los ojos, ¿eh? ¡Hola! Muchas gracias, Pampers. Estamos en vivo en la casa de Lizy Taliani. Quiero ver qué pasa con Mirko, porque Mirko obviamente está en mi casa. Nos estamos comunicando ahora a través de si sale bien, porque la semana pasada con Franchella no nos salió muy bien, ¿eh? A ver. ¡Hola, Mirko! ¿Está papá acá? Mirko. A ver qué está haciendo. Mirá, estamos espiando. Se tiró encima del oso. Ese es el oso de la novela de Telefe. Mirquito. ¡Mirko! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás, Mirko? ¿Me estás viendo? ¿Acá está papá? ¿Qué haces? Mirquito. Una promesa. Hice una promesa. Si no volvés, dice que va hasta Luján. Está haciendo... Arrodillado. Sí, mi viejo. No vuelve, voy arrodillado hasta Luján. A ver, está tocando el teléfono que lo está transmitiendo en vivo. Ah, mirá, está jugando a la mesita y tiene la tele justo ahí arriba. Mirá, para que vean que estamos en vivo. Ahí estamos justo en vivo. Solo, sí, papá. Pero no, está con la cajita de regalos, chicas, que le mando una de acá. ¡Hola, bebé! Hola, papá. Mirá, bebé, este es para vos. Mirá, tenemos un autito para vos acá. Mirá. ¿Qué fue? Abandonó el móvil. Abandonó el móvil. No, me dijo la papá todo, pero lo perdimos ahí. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Hola, bebé! Es que no voy a entender. Quiero un autito. Acá está el autito. Ahora cuando papá vuelve a casa te llevo el autito. Es un autito de Lizzie. Porque Lizzie es coleccionista de autos, ¿no? Claro, me encantan los autos, así que te voy a mandar dos autitos de regalo. Y la Barbie. Muy bien. Te vamos a llevar autitos entonces, Mirko. En un ratito papá vuelve a casa y te llevo autitos para vos, ¿eh? ¿Estás portando bien? Mirá, me está mirando la tele. ¡Qué lindo! Porque me escucho a mí mismo con el dedo. ¡Chulín! ¡Hola, bebé hermoso! Muy bien. Mirá cómo nos miramos. Claro, mirá a Jorjito y a Anitta en el programa anterior de Telefe. ¡Y hola, bebé! ¡Bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, Mirko! ¡Papá está en la tele! Claro, nunca hablamos así, pero siempre estamos en el mismo lugar. Papá vino a entrevistar al Cuco. Bueno, vamos a la siguiente nota. Vamos a seguir viajando. Te mandamos un beso enorme. Sí, ahora te llevo el autito. Ahí me entendió, ahí me entendió que estamos en vivo. Quiero el autito, papá. Te amo, hijo. Ahora te llevo el autito para casa, ¿eh? ¿Quiero el autito, papá? Sí, ahora te lo llevo. Quiero el autito, papá. Quiero el autito de papá. Quiero el autito de papá. Ahora lo quiere ahora. Pero estoy lejos, estoy en Hudson. Termino el programa y te lo llevo, ¿eh? El autito es para vos, Mirko. ¡Te amo! ¡Un beso, papá! Quiero el autito. Quiero el autito. Quedó con el autito. Quedó ahora. No, quiero decir que dentro de todas las cosas que me ha pasado en este tiempo, he recapacitado y realmente quiero una vida lejos de la violencia, lejos del mal carácter. No lo vas a tener más. No, jamás. Porque es una etapa que yo prefería no acordarme. Está cumplida. La paz es lo que vino ahora con esta cuarentena. Pero queremos mostrarles cómo nos trataba Lisi durante los viajes. Miren. ¡Ay, por favor! Esto es un sueño. Me siento Natalia Oreiro, en ricos y famosos. Sí, pero... ¡Ah! Pobres y morosos. Pobres y morosos. ¿Qué hablás? ¡Bárbaro, Luis Vuelo! Estuvo espectacular. Me encantó. Comí. ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se nota? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se nota! ¡Se nota! Como siempre, sigo con la dieta del medio tomate y... Y las 42 salchichas. ¡Pero no! ¡No se afaren los martes y fierro! ¡No! ¡No! ¡No le peguen! ¡Va a terminar! ¡No! 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 ...cansados... ¡Ah, bicho feo! ¡Está borracha! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Apógetelo! ¡Es Rocky! ¡Es Rocky! ¡No! ¡Sos una señorita! ¡Hay todo un país mirando! ¡Por favor! Yo me estoy convirtiendo en el Ovisón. ¡Uuuuh! ¡A divin! ¡Ah! ¡Lali de depósito! ¡Lali de depósito, somos! ¡No! 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 ¡Escapé, espé, 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 espé! ¡No, mentira con la bota! Mucha gente disfrazada, ¿eh? Disfrazada es si por mí. ¡Uy, no! Cuando se arremaca, fuiste. ¡Uy, no! ¡Lo agarró, lo agarró! ¡No! ¡No! ¡O sea, me voy a... ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No! ¡No, espérense! ¿A dónde van? ¡Esperen, estamos en vivo! ¡Están locos! ¡Pero no! ¡Nos va a matar! ¡No, espérense! ¡Lizzi! ¡Esperen, espérense! ¡No, lo tiró el palo! ¡No! ¡No! ¡No se papaga! No, 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 no. No, no, no. No quiero comportarme mal en elante pauliano. No me vas a quedar mal, por favor, por favor. ¿Sal y gaste un ruso o algo? No. Tienes que bajarte el Tinder o el Tinder sorpresa. No, yo no voy a ir así. No me vas a llevar así. No me trajiste nada. ¿Producción? Nadie. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo voy a salir de la cancha? Ay, no sé. Me vendría bárbaro un Claudio Cozano. Mirá ese parecido. Cozano, Cozano. Cozano. Qué casualidad. Querer una casualidad. No te puedo. Hola, mi amor. ¿Cómo va? Parece armado. Mirá, y de Bartolero, porque encima tengo ropa acá adentro. Pero a mí lo que me preocupa es qué tallos tenés acá. En realidad tengo un talle cero. No sé, podemos... Un talle cero. Vos tenés forma de cero, así que puede ser. A veces hacemos unos más. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este con el sol argentino. ¡Ah! Pero eso... Eso es para ti. Esto es el Evangelita Anderson. ¿Y qué hacemos con lo que sube aquí? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, Lizy! ¡No! 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 ¡Ay, qué diosa! ¡Mirá cómo me luce la capa! ¡Pero ya te dije! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Es Superman! ¡No! ¡Rompen la capa! ¡Vas a romper la... ¡No! 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 Hasta el domingo que viene. ¡Ya! ¡No! Todo esto, pero... Vos decís que cambiaste. Un momento, un momento de mi vida que ya no lo quiero más. Paz, paz. Peace, peace, peace. Peace, peace. Bueno, estamos en la casa de Lizzie Tagliari, acá tenemos todas las fotos de Lizzie. ¿Está tu mamá? Es una vecina que la tengo de recuerdo. ¿Qué? Una vecina. ¿Y qué tiene? Es Andramianovic, es la madre. Mamá es Andramianovic. Esa es mamá con Jorge Tagliari, que es uno de mis padres. Claro, que es el que te dio el apellido. Claro. Muy bien, porque Tagliari. El artístico, porque en el documento tengo otro padre. Otro más, claro. Y es de San... Y muchos autitos. Claro, recién veíamos a Mirko, que estaba como... Bueno, papá. A ver, vamos a avanzar. Bueno, acá se ve un hermoso programa, estás viendo. Ah. Por el mundo. Bueno, y vamos a seguir recorriendo, están los Martín Fierro. Sí, hay de todo. Acá tenemos un montón de autos también sobre la mesa, miren lo que es esto. ¿Esto qué es de color amarillo, no? Eso es... ¿El tubo de manzana? Sí. Ah, el agua sale así. Es agua. Ah, el agua sale, el Hanson es marrón. Porque es de pozo. Es de pozo. Es agua de traba. Bueno, estamos con la distancia social y con todo lo que hay que hacer en esta época. Cuidándonos, nos tomamos la temperatura, hicimos todo. Exactamente. Tenemos acá también los barbijos. Yo llegué con este barbijo que me habían dado. Tenemos también para los chicos, ¿no? Todos trajeron... Mirá, este me lo dio Barili, Rodolfo Barili, y me dio uno de Por el Mundo. Y ahí hicimos uno también para Lizzy, ¿no? A ver. Lizzy. Ay, es genial. Ay, gracias. ¿Por qué es importante? Me lo voy a poner. A ver. No, es así. ¿Ah, sí? Ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora. Ahora. Ahora estás mucho. Pero no veo. Pero ¿sabés que así estás linda? Sí, sí. Te favorece mucho. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Distancia social, distancia social, distancia social. Distancia social. No, no podés. No, no, no. Está prohibido por el gobierno. Distancia social, distancia social. No se puede. No se toco. Bueno. No se toco. No se toco. Tenemos que estar a un metro. A uno. No, no. Se está tirando con cosas. No se toco, no se toco, no se toco, no se toco. Bueno, vamos a presentar la siguiente nota. Entonces, ¿te calmaste? Sí. Sí. ¿Estás tranquila? Estoy mejor. Ah, muy bien. Bueno, esta nota, ¿qué era? Porque con todo está escurrida por mí. Ah, sí, vamos a ir a Ibiza, donde vos eras igual a Pampita en esa época. Sí, de la época que... Tenemos una historia muy emotiva con respecto a tu madre, que recién la vimos en la foto y la queremos compartir. Sí, es verdad. No te pongas a llorar, porque es muy emotiva. Bueno, y esto lo presenta Richardi. Si querés vender oro, alhaja, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi. Oro hasta 5100 pesos el gramo. Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Recuerden, 48151547. Avenida Alvear 1572. Richardi, su joyero de confianza. Aquí está. Bueno, le quería agradecer a todos ustedes, a Fede, a vos Marley, porque pudiste cumplir un sueño que fue el estar lo más cerca que imaginé de mi madre. Que tanto hizo por mí y por mi vida. Así que tan contenta en ese vuelo, donde por momentos tenía la esperanza de verla, imaginaba esas nubes acercándome, acariciándome, como siempre lo soñé. Y bueno, también sentí que me buscaba en esas ventanitas en el avión, una por una. Iba a llegar el momento de abrazarnos, de querernos, de cuidarnos nuevamente, como lo hizo durante toda mi vida. Y gracias a vos y a todo lo que hiciste, pude lograr ese sueño de tenerla cerca. Pero bueno, finalmente el avión aterrizó y nunca pude verla por las ventanitas. Porque estoy casi segura que me buscaba en turistas y yo venía en primeras. Llegó el momento de la moda internacional a por el mundo. Es increíble lo que está pasando aquí en Ibiza. Te contrataron como modelo internacional. Sí, sí. Me vio un fotógrafo de una revista internacional y me dijo que quería que yo sea la cara y haga una producción de fotos para promocionar todo lo que es Ibiza, para que la gente venga desesperadamente malones a Ibiza a veranear buscando la chica de la foto. Así que a pelar lomo, sexualidad. ¿Sexualidad? ¡No! Sensualidad. Me olvidé el aire. Y a trabajar para esta empresa prestigiosa. Acá tenemos el fotógrafo internacional que contrataron también. ¿Cómo estás? Súper. Orgulloso, ¿no? De tener a esta modelo. No, no. Estuvimos caminando y vimos esta figura increíble y bueno, la contactamos para poder hacer una producción de fotos Ibiza 2017. Bueno, ¿estás lista para esta sesión? Así, casi al desnudo. Casi al desnudo. Tenemos la sesión de Pampita para recordarla, para que la gente vea que no tiene nada que ver con esa, sino que es superior. Exacto. Por favor, no quiero que me comparen. Odio las comparaciones. No, aparte esto es internacional. Nada que ver con estas modelitos de cabotaje que recién empiezan. Pampita fue ahí para Argentina. Por favor. Eso es internacional. Así que después no quiero que la carta documento y todo eso a vos. Te digo, Pampita. ¿Cómo se llama? Pita. Pampita. Vamos. Pampita. Vamos. ¡Diosa! Lo hicieron con Pampita también, pero no salió tan bien. Pico Mónaco la ayudó también a subir, así que yo te voy a ayudar a subir. Vamos a hacer Pampita y Pico Mónaco. Se fue por el aujero del medio. El dedo siempre ayuda, ¿viste? ¡Falleció! Ah, mirá, ahí está. He viajado también con Pampita, con Nikon Neumann, con todas, que son todas hermosas, pero creo que esta es la vez que llegué más arriba en lo personal con respecto a estar con una modelo top. Yo lo agradezco mucho. Vamos, amor. Se casaba con el pelícaro. A disfrutar, diosa. Aquí estamos en vivo en la casa delista de Gliari, con la distancia social. ¿Cuántos Martín Fierro? ¡Ay, por favor! ¡Qué nivel! ¡Los autitos! Muchos autitos. ¿Qué es esto? Perdón, ¿eh? Que me metas acá. ¡Ay, es el bastón de papá! No me quise, Jorge. Jorge, Alice. Pero que le compraste un bastón. No, 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 no. Resulta que cuando salió de la clínica, después de su última operación, que ya sabíamos que... Me dijeron, bueno, dice, pues si vuelve a caminar en el tiempo que quede, que conseguí un bastón. Entonces, sí, averigüé a Pami y después averigüé en una ortopedia. Era muy caro. Entonces, le pedí a un vecino que me haga uno con una... ¿Con un pedazo de árbol? Porque sí, porque digo, después no voy a poder venderlo, el que ya usó. Y este me queda con recuerdo. O sea, tallaste un árbol para no comprar un... Es artesanal. Claro, es amor puro. Es más amor, es verdad. Está muy bien. ¿Para qué gastar plata? Es Elvis. Elvis volvió. Bueno, muchos autos, te digo, esto lo llega a ver Mirko y se muere. Porque mirá lo que son estos. Tiene acá los... No, qué lindo, el 318. El 318. El 160. Sí, qué lindo. Todos los autos. Mirá qué bonito es este. Todos los autos que tiene son divinos. Un fiquito. ¡Ay, no lo toques! ¿Por qué? Porque va con la vida. No, porque me asco. Bueno, nos vamos a Israel, al Mar Muerto, a ver una nota que es realmente increíble, es muy divertida. Y esto lo presenta Pirca Stone. Ahora que tenés que pasar mucho tiempo en casa, es importante y también saludable. Renová tu casa en 24 horas con Pirca Stone. Placas anti-humidad, pisos flotantes, revestimientos en piedra y madera ecológica. Solicita asesoría online sin cargo. Pirca Stone. Pirca Stone. Viví tus espacios. Muchas gracias, Catalana. Hemos llegado al Mar Muerto. Exactamente. Uno de los mares más muertos que hay en el mundo. Sí. No, la info que trajiste es impresionante. Bueno, estamos ingresando ahora sí al Mar Muerto. Es un mar que tiene la salinidad más grande del mundo. Vos sabés que en el mar normal hay 3,5% de sal. Sí. En cambio acá hay 35% de sal, por lo cual es como media, ¿viste? Se ve como si fuera, viste, media patinosa, como si tuviera aceite. Como va, va. Claro. Y había vida, me dijeron que había vida acá, pero me están informando... No, me están informando que hace un minuto se murió todo lo que había de vida. Ah, metió los pies. Acá no se puede... ¿Veas un minuto? No. Acompáñame. Vamos a meternos y vas a probar algo que es muy increíble, si nunca lo probaste en tu vida, y es que uno en este mar flota porque la... La mierda flota. Porque la mierda flota. Es como caminar. Es que tenía tantas heridas porque me estoy prendiendo fuego. Claro, bueno. Eso es una cosa también, se cicatrizan las heridas y todo lo que tengas roto. Me despedimos, entonces. Mira, metete así y vas a flotar. Aunque no sepas nadar, no hay forma de que te hundas porque la densidad del agua es mayor a la densidad del cuerpo, creo, y por eso no flota. Pero chequenlo si no googleenlo. Mejor google. No se puede dar vuelta. Es muy difícil. Le juré, salvo que hayas venido acá al mar muerto, no se entiende bien lo que es esto, no podés bajar las piernas. Como que flotás. Ahí estacionada. Te digo que flotando así, no se muevo para decirte en Jordania. Vamos, a la una. Esperá que me caigo. A la una, a la dos y a la... Llegó Lissi a Jordania. Y ya estamos dentro del lugar del mar muerto, donde te muestran cómo embellecerte con los minerales del lugar. Ardua tarea, treposadora. ¿Cómo estás? No, 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 por favor. Está la señora acá. Sorry, sorry. So, this is like a mud, but you put it on your face. Es un barro que se pone en la cara. Para la cara. Hablas español, ¿para qué le hablo? Tanto esfuerzo en traducir y hablar español. Es un barro que se pone en la cara. A ver, ¿puedo probar en esto? Digo, en ella. Más que Cleopatra. ¿Como Cleopatra va a quedar? O Julio César. Cleopatra, Julio César. Julio César, por favor. Ponga, ¿eh? Ponga, ponga. Ponga paso. No tengas miedo. Dada de cuenta que es María Caney. Acá muchos pensaron que era... ¿Estás escuchando los oídos? Acá muchos están pensando que es María Caney la modelo que vino de visita. Después de cinco minutos, se pone así, mirá, se envuelve el imán con un papel y ahora te lo pasa como si te afeitaras. ¿Qué significa? Pero sale perfecto. Te juro, es buenísimo. Yo lo probé. ¡Qué bárbaro! ¿En el otro? En el otro lado. ¿No voy a quedar diferente después? No quiero quedar de este lado Nicole y de este lado Papita que no se llevan bien. Te quedaste muy bien, ¿no? De verdad, es algo para que te lleves, porque... Beautiful, ¿sí? Gracias. Un minuto, por favor. Hace años que vengo a este lugar a embellecerme, a ponerme cada día mejor y por eso me conservo así. ¿Por qué? ¿No tuviste suerte? ¿No tuviste? Ah, fue una bardía. ¿Está golpe? ¿Qué es el postre? ¿Qué es el postre de cara? ¿Puedo ir un segundito afuera? Venga, chicos. Vamos. A ver. ¡Ay, qué lindo día! Uy, yo... ¿Y vos también? ¡No! ¡Ay, no! ¿Cómo estás? Bueno, Lizy, estamos acá viviendo tu casa y conociendo toda tu intimidad. Bueno, acá vemos a León Turria, tu novio. ¿Hace cuánto que no se ven? Y no nos vemos desde que empezó la cuarentena. Nunca nos vimos. Lo re extraño, pero no queremos... Voy a trabajar, estamos trabajando ahora, pero así algo personal no quiero para dar un poco el ejemplo. ¿Cuánto tiempo ya de... ¿Se van a casar? Y dentro de... después de que termine la cuarentena, si Dios quiere y si Dios me conserva la belleza. ¿Cómo que se cubre de qué? ¿Cómo que se cubre? ¿Por qué? ¿Tiene tos? ¿Qué necesito más? No, no, tos no tiene. ¿No? No está aislado. Esperá, esto no lo sabía. La gente no lo sabe. Esto, esperá, que es una información de último momento. León Turria entonces está aislado en este momento porque no lo sabía tampoco. ¿Tiene síntomas? Sí, sí. ¿Pero qué tiene? ¿Pero tos? ¿Qué? ¿Fiebre? Perdí el sentido del gusto. Escuchame. No me dan un minutito, pero uno, un segundo. Es un segundo. La gente va a entender. No, pero Lizy, ¿a dónde fue? No. Distancia social. ¡Ay, no! ¡No! ¡Cuidado con las copas! ¡Vas a romper tu casa! ¡No! No, 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 no. ¿No te duele? Yo también. Vamos a ver. Distancia social, chicos. Bueno, vamos a seguir viajando. Se escaló, se escaló. Vamos a seguir viajando. Y en este caso nos vamos a ver Rambito y Rambón. Ya llega la nota de estreno ahora un ratito. En este caso es un entrenamiento que hicimos en Rusia y en Israel. Y por eso está tan afilada ahora. Porque se entrenó. ¡Vale, un pubis! Vamos a ver, acá está. Rápito, Rambón. El lugar militar está allá y nos vamos a entrenar a lo ruso. Llegamos a un lugar de entrenamiento militar donde nos van a enseñar a usar armas, pero no entendemos sus coracas. Y entendemos que no habla nada. No habla nada. Bueno, habla ruso, no habla nada. Mi nombre es Sergi. ¿Sergi? ¿Sergi? ¿Se llama Sergi? Voyen Patriotический Club Fénix. Montaje de armas. Eso vamos a hacer. ¿Y algo de la garcha? Garcha de avena, garcha de avena, garcha de avena, dice. ¿Estás preparada para garcha de avena? ¡Re! ¿Qué es el garcha de avena con esto? Garcha de avena, con estofado nos va a hacer. ¿Qué olorcito que viene de la cocina de nuestro instructor? Esto es algo que la gente puede venir a hacer también. Vos pagás y puedes ser entrenado militarmente. Garcha de avena, 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 garcha de avena. Este es el coso de los patrones. Se quiten mucho las palabras y aparecen cuatro veces traducidas. Patrones. Patrones, patrones, patrones. Patrones, patrones, patrones. Quita. Por un lleno. Aquí. Ahora tenés que armar todo esto de vuelta y ponerlo acá adentro. No, 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 no. Es un peligro esta. Herman Mauser. Herman Mauser. Uy, Granada. Granada. Amalia Granada. Ah, arde. Ahora explotaba. Ahí está. ¿Qué es esto? La mía. Los cuernos. Los frías soviéticos. ¡Qué terror! Les van a hacer miedo a disparar. Ay, qué miedo. Empezor. Empezor. ¿No entiendes que ya está? ¡No, ya está! ¡Ya está! Pepe ya. Hasta más, Pepe ya. Pero ya. Hasta más, Pepe ya. Pero la p***. Pepe. Te dije que ya. ¡Pam! Estamos en una de las oficinas de los espías rusos, que no tienen todavía los elementos originales de aquella época. Exacto. Esto es como una oficina de la Olimpía rusa que tienen las... ¿Esto es lo mismo que? ¿Germán Casca? Casca. ¿Germán Casca, Noguito Casca? Le ganó a este. Le ganó a este. El casco... Mira, te queda divino. Me quedas un sueño. Un sueño. Un sueño. ¡Ey! ¡Ey! Soldado bala. No es maricón. O sea... Disculpe. Permiso. Laser, laser. Laser, laser. ¿Aquí? Laser, laser, laser. Laser, 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 laser. Las traducciones son terribles. Vamos a una película. ¡Ay! ¡Queremos ver Coco! No, porque pensamos que era un entrenamiento militar, pero ahora parece que vamos a disparar contra la pantalla. No, 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 no. Me muero. Me muero. Me de lo más gracioso. ¿No tiene fotos de pelota? ¿Eso? Ah, los dos al mismo tiempo, ¿hacemos? ¡Arran! Resultado. Resultado. 97. ¡Eso mío! Y porque estamos adelante, pero 97 y 96, tengo yo y vos tenés 89 y 93. ¿Qué gana esta vez? 8, 7, 7, 10, 8, 10, 7? ¡Canalisa! ¡Pista! ¡Viva! Pista, bien. ¡Ah! Así, mira. Pistolet. ¡ ¡No! 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 Nos hemos entrenado en Rusia y pasamos a ser casi parte de la milicia y de los militares de Rusia. Y ahora estamos aquí en Israelí. En Israelí. Trajeron al lugar donde entrenan a los soldados. Esto es impresionante. Están allá los soldados. ¡Ah! ¡No! 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 Vení, que tenemos que entrenar. Formamos una filita acá. Pongo todas las colas en el piso. ¡Formen! Hasta la producción está todo formado. Vamos a intentar hacer todos estos ejercicios. ¡Vamos! ¡Dale, dale, que vino el marido! ¡Dale, corre, corre! Se sorprendieron. Hasta ellas se sorprendieron. No lo pueden creer. ¡Vamos! Piecito. Las imágenes son más que elocuentes y nos llevan hasta las lágrimas. ¡No puedo creer! ¡Primer esfuerzo que hago! ¡La rodilla! ¡Contra! ¡No, caballo! ¡No! ¡Bien! ¡Soldado Lizy! Por favor. Quedo enganchada. Claro. Ella tiene mucha experiencia como moro, por eso. ¿Pero qué hace? Pero, ¿qué dice? Se mató. Se mató. Seguirás, guachas. Pasan todos, menos yo. ¿Qué ataste, tarado? Y ahora sí seguimos en el programa Por el Mundo. No se pierdan. La semana que viene tenemos una invitada de lujo el domingo que viene de Por el Mundo y acá seguimos. Marley, lamentablemente... La oficial Lizzie recibida. Uy, nos mató. Bomba atómica, por Dios. Por el Mundo es música con Teres Marley. Gracias Lizzie. Bienvenidos noche espectacular. No estamos en el aire. No estamos en el aire. No estamos en el aire. Pero está vivo, viejo. Nos arruinaste el musical. Nos arruinaste el musical. No está con el palo. ¿Está vivo? No. Y después sin ir con un amigo no quiere agarrar. No me quiere agarrar ni con un amigo. Ahí está el ladera. Estamos al aire ahora. Estamos al aire. ¡Estamos al aire! ¡Un estúpido! ¡Nos tenías que avisar! ¡Nos tenías que avisar a él! ¡Nos tenías que avisar a él! ¡Y no nos avisó! ¡Este putón! ¡Mirá, Dios mío! ¡Con 12 de ojos! ¡Ay, por favor! ¡Decí que la estupidez no es un síntoma! Porque si no, ya tendría que aislárselo. ¡Ni el coronavirus lo quiere agarrar! ¡Ni el coronavirus lo estamos haciendo por el mundo en casa! ¡El musical! ¡A ver! ¡Bienvenido con ustedes, Marley! ¡Hola, Lizzie! ¡Este es el musical! ¡Muchas cosas para mostrar! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Te abrazaría, pero hay distancia social! ¡Increíble! ¡Lizzie Minelli! ¡Lizzie Minelli! ¿Qué es? ¡Lizzie Minelli! ¡Lizzie Minelli! ¡Es lo que se viene, Lizzie Minelli! Bueno, hablando, mirá, de famosos y estrellas, ¿quién es esa que está ahí? ¡Ah! ¡Nene! ¡No te das cuenta! Julia Roberts. ¡No! ¡Soy yo! ¡El día Salgado! ¡El día Salgado! ¡El día Salgado! ¡El día Salgado! ¡No me dan otro minutito! ¡No, no! ¡Un minutito! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Corre bien! ¡No! 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 Vamos a ver la siguiente nota en San Petersburgo en el Tren Rojo! ¡No! 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 Están contentas de viajar 16 horas para tomar todos los colectivos y subteres de Rusia! Y encima tener que cubrir al viejo este para que no agarre una neumonía. ¡Paraguas gracias! ¡No me manden! ¡Todo bien! 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 ¡Mirá! ¡Ahí está la cama ahí atrás! ¡Divina! ¡Ay! ¡Mirá la caja fuerte! ¡Tengo que guardar esto, chicos, que es valiosísimo! ¡No miren la contraseña! ¡No miren! ¡No miren! arriba y otro abajo como los tres chiflados baño privado con ducha divino mirá tenés acá como sabían que venía el isi que pusieron un coso de desodorante de ambiente ahí está encerrate ahí no salga de todo el viaje gracias por las comodidades gracias bueno está saliendo el tren qué pasa mi quito bebé que me se ríe bebé me fue simpático es primer viaje en tren y mirá un viaje de lujo está haciendo mirá qué viajecito hace mal no me salgo voy a pedir un visito de arroz el rock en bursaco mira flecha roja de drogueses de 10 millones de mi madre drogues de 6a de drogues medio de calada y acá está bien en san petersburgo tu ciudad mi ciudad es una ciudad que es tuya es san petersburgo ya llegamos a ver nada cuando estamos con un bifes trogonó con un vino rumbo a san petersburgo tu pueblo está borracha bueno llegó a la cuenta llegó a la cuenta chicas señor de telefe te quiero decir que acabamos de comprar el tren hay el viento con lo que pagamos como comamos hasta el queso rallado espera no desaprovechemos nada es los tres chiflados no me puedo dormir con esta tonada que hace pipi yo me puse cinta porque tengo miedo de quedarme para abajo y de educarme encima del no aparte sabes que te caes y te va brocha yo me puse cinta para que me marque la cintura vaya que tengo que dejar los dientes en el vaso de agua y si ustedes están grabando no pueden vamos a despertar vamos a despertar vamos despertando a la tía lisi a la tía lisi y a Marle es un poco lejos ¿me sientes un hijo? ¿me sientes un hijo? claro que si me sientes un hijo me sientes un hijo estamos en vivo en la casa de Lisi Tagliari miren lo que ha preparado por favor ya le sacamos todo no papu no no ¿cómo que no? no era sushi para ustedes es Pancho este es para nosotros está bien las estrellas con el sushi este es Pancho lo sentimos mucho pero bueno vamos a brindar con ustedes igual claro vamos a brindar con vodka ¿estás lista? estamos comiendo acá tenemos uno para Federico uno para vos uno para Fernando uno para Andrés uno para Pablo uno para Germán no había nadie le cerraban el programa somos muy poquitos somos muy poquitos bueno vamos a brindar por el éxito del programa por la gente que nos está acompañando salud pasiva ¿no? eso es gracias esa es esta esta es esta ah no 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 ay si no tocaran es más inclusivo viejo de marijona es realmente gracias es gracias el vodka se inventó en el 1600 vodka significa agua y acá tenemos la nota estreno para que vean la historia del vodka hemos llegado al museo del vodka exactamente y nos encontramos con que ya nos hicieron un monumento a nosotros dos lo bueno es que vos ya venís con olor a vodka no porque vos no ah al final de la borracha soy yo tirás un olor a vodka borracha vos no estás ni destilado querida bueno acá tenemos los granos es que es donde todo comienza ahí estamos viendo esto lo destilás y sale vodka y centeno trigo son todos granos que tienen muchísimo almidón y de ahí se lo destila y se produce el vodka el alcohol ¿cómo puede ser que esta comida para pájaros termine con razón? vuela los pájaros ¿entendés? así terminás volado después bueno era que dijiste centeno yo me acuerdo en el colegio me enseñaron una centeno dos centeno tres centeno trescientos o sea que más o menos como el dulce de leche que dicen que estaban haciendo así la leche medio como de casualidad empezaron en realidad que era como vino retinto pero ellos lo llamaban vodka que significa agua porque voda en ruso significa agua y vodka vendría a ser como agüita como es transparente lo tomaban como como viste que vos lo tomás como agua sí a Catalina la Grande le gustaba experimentar con todos los tipos de alcoholes como el red vino el vino tinto y otros alcoholes y a todos los alcoholes los llamaba vodka a ella todo vivía pedo no sabía que decir era borracha y ahí se la nota mirá que bien que está nota grande aparte sí Catalina es grande grande este era un químico muy famoso ruso que se llamaba Mentzeret ¿no? Mentzeret hizo la fórmula de 38,5% de nivel alcohol era el perfecto 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 pero después en el moderno vodka aquí en Rusia se redondeó en 40% para redondear sí para hacer locos para no andar tanto complicado pero dicen que es la proporción perfecta para el cuerpo el 38,5% y el 40% que tiene el actual ruso acá lo tenemos al químico cuando estaba creando el vodka la fórmula perfecta del vodka igual tiene cara de estar en pedo ahí sí, sí tiene cara de haber probado todos los porcentajes pasame el de 73 esto es el de 94 es muy frío en Rusia en especial en invierno yo ahora estoy temblando de frío no doy más ¿se agarró frío? es fatal el frío que hace ¿cómo hacemos ahora para cargar? si hace dos minutos tenía calor y se clavó seis birras ¡no! ay me la compré un número ocho no se lo he podido remagar es su balírica que ya se está agrandando ya no se puede remagar no se lo he podido no se lo he podido no se lo he podido querida llego el momento más esperado por el público que no se puede kilómetro que ya no se Chiang no se ve no se lo he podido no se lo he podido no se lo he podido propias cosas. Al final, nosotros trabajando toda mi vida. Como vodka, como vodka, como vodka. Gracias, Luisa. Perdón. Perdón que me parece mal. Pero es que tengo las bodkas llenas. Como vodka, como vodka, como vodka. Como los bodkas que se tomaron lisa y marley. Perdón, pero tengo las bodas llenas. Hasta el aire. Nos sorprenden. Ay, qué sorpresa. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. What sushi, papi? Impresionante. Lo bien que la estamos paseando. Pasando, paseando. Paseando estás vos, querida. Gracias a los chicos que nos mandaron el sushi. Ay, Valeria y Marcelo. Me ayudaron a cocinar ellos. No, no, vos no. No, comelo tuyo, mirá que rico. Desagradecido. Mirá, aparte le dejaste un tomate que está bien maduro. Pero claro, bien maduro porque es tomate salsa. Y en vez de agradecer, quieren sushi. ¿Vos te das cuenta? Uno no puede tratar bien a la gente, te das cuenta. Increíble, increíble. Bueno, justamente tratando bien a la gente, lo bien que te hemos tratado cuando hemos ido a un spa en Rusia, que quedó típico. Llegamos al spa. Dicen que entró con esta cara, pero me voy a ir con esta cara. No te puedo creer. Producen todos los scrubs, ¿viste? Las cosas que te ponen en el cuerpo. Se hace todo acá. Están todas las flores, todos los instrumentos. Y los van mezclando acá y van produciendo todos los productos naturales. Todos los masajes te lo hacen con algo que ellos acaban de producir fresco, no es un frasquito comprado. Hello. ¿Vos vas a acordar a mí? Es igual a vos. Somos iguales, mira. Mira, es similar. Mira, este es el lugar para cambiarse de los hombres. Es buenísimo porque tiene hasta las botas siberianas. ¿Siberia? ¿Qué sé? ¿Siberiano? ¿Qué es un alemán? Siberia es una zona de Rusia. Ah, está en el norte. ¡Ay! Se dio contra la pared, pobrecito. Tiene una cueva que es toda de sal. Las paredes son todas de sal. Ellos la hicieron de forma artificial y vos te quedás acá 15 minutos, respirás sal y te ayuda para el asma y para la respiración. Esto que es un cuerno de mamut original, fue encontrado en un pantano, por eso tiene estos colores verdes, pesa 24 kilos y es original de mamut porque era una zona de mamut ahí en Siberia y todo. Ay, ¿el mamut existe? Yo pensé que era como una frase que era inventada. Existió, digamos, ya está extinguido. Mucho tiempo juntos, nos estábamos empatando mal. Estos son los salones para los masajes. Este está inspirado en la zona de Kamchatka. Cada salón está inspirado en una zona rusa distinta. Y acá tenemos el salón Mongolia. Los mongoles viven todos así en una especie de carpas de este estilo. Y mirá lo divino que es esto, ¿no? Qué divino. Vamos a comenzar entonces el tratamiento y acá van a ser las hierbas. Esto es sal de cacacia, miel también. Ay, qué rico. Y le ponen un poquito de flores arriba. Muy rico. La papilla de Mirko. Es la papilla de Mirko. Mirko lo traigo acá, se come todo esto. Esto lo que hizo fue un scrap, que es lo que te rascan, te sacan, ¿viste? Con la pulida. Con la pulida exfoliante. Y ahora van a hacer uno que es como una especie de máscara que está hecha con otro tipo de frambuesas. Cobren todo tu cuerpo con eso. Se están poniendo más porque ven que nuestros cuerpos son como más extensos de lo normal. Bastante. El vestía bruto iba a comer. Ya llegué acá al salón de Kamchatka donde van a poner las cremas que acaban de producir. Yo voy acá y Lizy estás al lado. Lizy, ¿cómo estás? Gracias Marley y estamos acá. A mí me tocó esta parte del spa que es el Siberia Puradsen donde vamos a arrancar con un tratamiento que me va a dejar más lenta que nunca. Bueno, acá empezó Julia a hacer el masaje. El tratamiento duró una hora. Hola, muchas gracias por calling. ¡Colín! Bueno, ya tengo todo acá en el cuerpo. Ahora ya pasó esta etapa, me lo voy a sacar y en un rato me van a tapar en algas. La idea es hacer un sushi. Ya tiene la salga y el pescado. Ah, es como un moco. Soy E.T. E.T. Fonho. Esto es lo que le sobró a Lizy. Ese único cliente que vino con algas puestas se la están sacando. Y me pagino a la chica cuando me tengo que hacer masaje porque abajo no tengo nada. No te puse nada más con sorpresa. Hacía masaje atrás de la cortina. Estamos entrando acá a la zona de sauna que está esperando él. Mirá que era tonté. Acá que prefiero sola. Tiene el pie más grande que yo. Mirá, tengo la misma pata. A vos no te toco ni con una rama, dijo. Alias, que se meta ahí listo. No se me ríen de la chica. Me acaban de... Salgan ustedes. Pero pedazo de horrorioso. No, no se puede creer. El agua helada dos veces se tiene que meter bajo el agua después del calor que hizo en el otro sauna. Y ahora, otra vez. Cuidador, la cabeza le está diciendo profesor Quirafá, ¿le ha visto al chavo del ocho? Pi, 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 pi. Hoy empezó. ¿Y cómo te sentís? Lo que me explicó fue que me golpeó mucho con las ramas. Uy, ahora me da hielo también. Salto fue de face. Ah, para mi cara. Sí, ah, ja, ja. Dice que me hizo eso, que me golpeó mucho para que el cuerpo entrara en mucho calor y entonces me metió en agua muy congelada. Y eso, ese shock está bueno y tenés que meterte tres veces abajo. La verdad que es fuerte. Lo que me duele el cuerpo me golpeó groso, ¿eh? Yo lo que estoy notando es que no estoy quedando tan linda. ¿Estás single? ¿Estás single? No, no. ¡Ufa! Fantástica, fantástica. Para la revista de Carmen. Sibérica. Sibérica, siberica, siberica. La pregunta es, ¿dónde van a retirar este agua donde nos metimos nosotros? Secho tóxico. Va a una planta nuclear. Sí, ni María Julia te la limpia. Ay, qué diosa, ¿eh? Sí, qué diosa. Qué lujos que se dieron. Sí, la verdad que sí. Ahora tenemos la foto. ¿Sí? Ay, me encanta. Pero, ¿cómo fue la de los paparazzi? Ay, sí, cómo me persiguieron los paparazzi. La estamos viendo ahí, mirá. ¿En serio? Sin filtro está con... Sin filtro es la de abajo. La de abajo es la verdadera. Ahí está la verdadera Lizzie. Ahí la comparamos con un personaje famoso. Ah, bueno. El monstruo de la laguna. ¿No sabe quién? Yo le voy a pedir si usted me puede dar una pequeña colabora. Bueno, vaya, que venga conmigo. No, ¿qué pasó? Toma, ayúdame vos. Vení acá. Serví para ahora, luego, la marropa. ¿Qué es esto? Vení, vos ponételo. Nada, es un nuevo objetivo. Vaya para afuera. Vamos. Vamos para afuera. Tengo miedo. Vamos. A ver si la cámara nos acompaña. Vamos, póngase bien cómodo. Me encanta. Es solo un instante. No se preocupe, señora. No va a pasar nada. Estamos acá en vivo, en la casa. Vamos en Hudson. Hay que cuidar la distancia. Es muy importante. Pero esto que es como un preservativo. Sí, más o menos, Poya. ¿A quién se parece? ¡Ay, no! No, 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 no! ¡Qué preservativo! Vamos a ver la nota del Museo de Arte Moderno en Buenos Aires. ¿Saco? Te quieren ver desnuda y te hacen sacar la campera. Es obvio lo que está pasando. Tapate la cara. Llegamos al Museo de Arte Moderno. Bueno, así que vamos a ver de todo. Vamos a ver de la Yoconda. ¿Está la Yoconda acá? Hay un bar ahí. La Yoconda. Hay un bar. Y cuando uno piensa en arte y en cultura, lo primero que hace es pensar en nosotros dos. Sí, obvio. Viejas considerada, por ejemplo, una gran artista. Porque crear esto. Sí. Le faltó terminar. Se fue antes de la obra. Se fue antes de terminar. Este es el Museo de Arte Moderno que reinauguró hace dos semanas. Es de 1956, pero ahora tiene muchas más salas y es muy lindo. Está en Santelmo, en la calle Avenida San Juan, al 340. ¡Ay, mirá un bar! ¡Otra vez! Un museo donde hay más de 500 obras. ¿Cómo sabés todo eso? ¿De cuántos artistas? De Arte Moderno, de un montón de artistas. Más de 100 artistas. Más de 100 artistas. Eso es Andy Warhol. Warhol, Marta Minogín. Es inmenso. Acabamos de entrar. ¿Qué sabés? Es inmenso. Esto es de Noé. Luis Noé, que es de Buenos Aires. Y acá tenemos a Felipe Bacón. ¿No lo te representas? Este es tu cuerpo, perdóname. Esto es su voz. Estamos en un museo y no hagan más pelotudeces. ¿Pueden hablar un poco serio? Pero somos dos artistas que están interpretando ahora en teatro. Miren, aprovechen y... De estudiante. Baja de reírse, chicos. No estamos más en Amsterdam. Terminála. Miren, miren. No tienen compostura. No, no, no. Se me está saliendo el zapato. Estamos en... No tienen compostura. En Rusia, que fuimos al señor que hizo la pirámide para ir al museo, era como una obra de arte. Eso fue París. Era el Louvre, pedazo de bruta. Y este espacio tiene que ver con la fragilidad de la vida. Porque vos podés caminar entre los huevos. Con el cuidado de no romper de las decisiones también que uno puede tomar, porque al tomar decisiones uno puede arruinar y del peligro que tiene que ver. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Che, después no me lo van a pedir los míos o los míos. Que no sepan. De pop, acá tenemos esto de Andy Warhol, por ejemplo. Sí, en esta zona el pop se pone más crítico. Porque tenemos... No te olvidas. ¿Por qué? ¿No me invoques? Pero lo dice él y suena bien. Lo dice ella y suena un desastre. Porque el pop latinoamericano no tiene nada. Esto es todo lo que tiene que ver. No puedo más. Me distrae mi chacleteaje. ¿Qué cosa es? No, no, no. No, 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 no. No. ¿Qué te quedó? Me quedó el pie. Fede está re enojado. Se fue a hablar con el canal. Se fue. Está re enojado. Está enojado. Nos reta, nos reta. Yo leí los labios y dijo dos pelotitos, me parece a mí. Es la primer parte para romper el hielo, Fede. Claro, después lo hacemos cultural. Es la primer parte para romper el hielo. Tenemos tres gestos. Tres gestos expresivos del artista. Que tienen que ver, por ejemplo, en aquella con la acción de la pincelada. Claro. Allá como mucha pincelada. Y esta es como simulado uno que es una chiquita agrandado. Claro. Es como expresionismo. Claro. Que se vuelve conceptual. Es como si uno estuviera examinando la pincelada y no me cagaron. Pensé que no se habían dado cuenta que estaba en ese. Bueno, esto es arte moderno. Tenemos una sala gigante, gigante. Varias salas. Que es como el MoMA de Nueva York. Muy lindo de recorrer. Quizás les conviene hacerlo con gente mínimo más instruida. Le dejamos la inquietud y después usted visita el museo y ahí se va a enterar de todo lo que aquí sucede de la manera más correcta. Venga, le van a marcar acá. Se patinó Lizzie. Y todo eso va a estar todo marcado en el museo. Todo marcado. Acá estamos, ingresando al dormitorio de Lizzie. Los chicos están probando los tacos. ¿Les entran? Perfecto, mirá. Qué increíble. Estaban esperados este momento estos. Ay, cómo les gusta. Y acá está Lizzie, estudiosa. ¿Estás estudiando? ¿Vas a ser abogada? Voy a ser abogada. Este es el dormitorio, Lizzie. Virginia, por favor, alcánzame el expediente. El expediente. Juega a la abogada. La burlando. Marley versus Tagliani. Me hace juicio. Mirá la voz a la burlando. Así que estoy. Acá estos son todos mis libros. ¿Entendés algo o no? No, pero no importa. La importancia es estudiar. Bueno, acá te dejo con tu libro mi libro también. Ay, me encanta. Mi libro infantil, que ya está en las librerías, en supermercados, en kioscos, en todos lados. O lo pueden comprar online. Están todos tus perros acá también. Veo que duermen acá. Están todos tus perros hay un olor a podrido porque esa está falleciendo. Ay, pobre, sí. Al perro, ¿só vos? Esta es la quecha olor. Bueno, este es el dormitorio de Lizzie. Ay, mirá, tiene acá un almohadón de Lizzie Tagliani. ¿Con quién? Ay, con la floppy. Y ya, muy bien. Bueno, mañana a las 11 y media de la mañana. Y media de la mañana. Después de casado con hijos. ¿Y dónde están? Y acá tenemos el baño y algo. Este es el baño de Lizzie y todo. ¿No se da algo para mostrar acá en el baño? Nos tenemos que despedir. ¿Hay que despedirse? Bueno, acá este es el dormitorio de mis Dracudracu. Bueno, Lizzie, muchas gracias. Te quiero mucho, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Nos saludamos con el codo. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Quédense ahora en la pantalla de Telefe con Bake Off. Y un capítulo impresionante. Nos vemos el domingo que viene a las 9 de la noche en vivo con la casa de Caterine Fulop. ¡Eh! ¡Buenos días, buenas días! La gente, la semana que viene hay muchas notas de estreno, ¿eh? Que las vamos a jugar. Muchas notas de estreno, muchas notas de estreno de viaje. Las vamos a ver la semana que viene. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Chau! ¡Buenos días, chau! 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 ¡Buenos días, chau!